que tal mi gente vamos por iniciado este vídeo aquí recorriendo las calles de durango ahora andamos en la ciudad de durango vamos a recorrer este pasillo que está aquí al lado de la catedral antes les voy a estar mostrando más imágenes de la catedral de las letras de durango y ahí el parque la plaza de durango mientras vamos a recorrer este pasillo de sombrillas como paraguas está bastante largo pero no no nos vamos a ir hasta allá vamos a recorrer esta calle ahora andamos aquí en el parque vamos a ir a donde están las letras aquí mismo hay un club de ciclistas túnel paseo túnel de minería durango como que hay un túnel aquí abajo pero no sabemos cómo está el rollo aquí están las letras de durango para la foto del recuerdo no tiene mucho que le inauguraron las letras eso ahí estuve viendo que tiene poco tiempo que las colocaron ahí para la foto del recuerdo y aquí está la catedral en la noche se ve igual iluminada bastante iluminada pero no tenemos tiempo para venir en la noche nada más miren cómo hay gente tomando esa foto se ve igual que ella es una chica así que hay turismo Aquí está el club de ahora de los ciclistas Se van a tomar su foto, el recuerdo De California, veo que dice ahí Esa es playera Están diciendo que van para Cancún Hasta la frontera de Guatemala Ahora van a tomarse una aérea Ahí está el drone No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!